Hola, te saluda Juliana Herrán de Brahma Kumaris Colombia. Te invito para que en esta meditación te relajes y te des unos minutos de silencio, de paz interior, para terminar este día. Experimenta serenidad, armonía. Deja que tu cuerpo, tu mente vayan más despacio ahora. Que se limpien todas las escenas de este día. Y te quedes con el regalo de lo valioso, de lo que viviste. El aprendizaje, la habilidad que desarrollaste. Quédate con ese regalo. O el haber descubierto algo que puedes mejorar. Recuerda que eres un ser de paz, un ser de luz. Liviano y luminoso. Más allá de tus roles y las escenas. Recuerda que eres un ser espiritual, el alma. Que da vida a tu cuerpo. Un alma desempeñando su papel espiritual en un cuerpo físico. De más allá ahora de la conciencia del mundo físico. Y enfócate en experimentarte como ese ser liviano, luminoso. Lleno de luz. Más allá de tu traje físico del cuerpo. Suelta. Y experimentate como ese ser maravilloso libre. Del cuerpo. Eres el alma. Eres el alma. Siente el alma. Siente el silencio interior. Profundo en ti. Deja que los sentidos y la mente descansen. Descansen. Ve más profundo de este mundo y experimenta tu cuerpo de luz. Eres luz en un cuerpo de luz. Eres luz en un cuerpo de luz. Disfruta esta experiencia de sentirte como un ángel. Te conectas en un segundo con la fuente suprema. Con el ser supremo. Con el ser supremo. Que llena el alma. Un sol radiante. Que te abraza suavemente con sus rayos divinos. Que te nutre. Que te sana y te renueva. Te llena otra vez de vitalidad y fuerza. Y simplemente disfruta. Mantén esta experiencia profunda contigo ahora. Más allá de los sentidos eres la luz libre tomando ilimitadamente de Dios la fuente suprema ilimitada para ti. Recárgate plenamente. Sumérgete en esta experiencia de placer espiritual. Deja que el alma se llene totalmente. Más allá de los sentidos eres la luz libre tomando el alma. No te sentimos la luz libre tomando el alma. Y simplemente disfruta el alma. Y simplemente disfruta el alma. Seguramente. Disfruta de sentirte libre. No existe nada más que paz y placer espiritual ahora. A través del silencio. Ahora brillas más. No hay gravedad. Simplemente eres. No hay palabras. Solamente experiencia. Sumérgete. Deja que se disuelva todo. Y suelta todo. El alma está de vacaciones. Nutriéndose. Recuperándose. Fortaleciéndose. 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 en este océano de luz suave, cálido y refrescante al mismo tiempo. Disfruta de este regalo para ti. Una mente limpia, serena, contenta, agradecida. Sigue tomando ilimitadamente, libre para tomar. Toma de ese sol que te baña plenamente. Sin ningún esfuerzo, el alma simplemente toma. Puro placer espiritual. Puro placer espiritual. Usa experiencia suavemente. Ahora en tu cuerpo de luz, eres esa luz que en su forma de ángel. Vas descendiendo suavemente y envías esa luz a todo el planeta A todas las personas que ahora necesiten un poco de paz Irradia esta vibración a todo el mundo Llena al planeta de luz divina Lo observas Con un gran amor, un gran sentimiento de hermandad Y compartes con el mundo entero Esta vibración divina Y compartes con el mundo entero Disfrutas Desparcir Amor, paz y felicidad A todos A todos los seres vivos, seres humanos, animales, plantas Cinco elementos Cubres con esta luz divina Como un rocío fresco Sientes las bendiciones de todos De una manera sutil La alegría de dar felicidad y bienestar al mundo Como un ángel de luz Irradia esta vibración a tu atmósfera A tu mundo A tu cuerpo A tu mente A tus sentidos Mantén esta experiencia contigo Mantén esta experiencia contigo De la vibración divina De la vibración divina Irradia esta vibración permanentemente Que tengas un día maravilloso MISOLOGY A tu Iván